¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Ok, pero antes de irte, antes de irte, saca a Mr. Edward, saca a la corte vikinga, dile que se vaya. Sácalo. Sácalo, da la orden, dile que se vaya. Sácalo, da la orden, dile que se vaya. Sácalo, da la orden, saca a Ovatalá también. ¿Estás haciendo lo que te dije? Ok, continúa. Y esto, lo vas a corroborar ante el trono del Señor que es la autoridad. Si estás mintiendo, vas a ser afligido y golpeado con mayor fuerza. ¿Ok? Sigue. Sacas a la corte malandra también. Todos de la corte malandra. Yo soy Paco. ¿Quién? Peter. ¿De dónde? ¿De qué corte? De la corte malandra. No, fuera, 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 fuera. El de mayor rango se queda ahí, fuera. Tú te vas. Yo no quiero hablar ni con Peter, ni con mi Pael, ni con ninguno. Fuera. Continúa. Venganza. Venganza. No te vas. Tú te quedas ahí hasta que yo te expulse. Venganza. Saca ahora la corte africana. Saca la corte malandra. Saca la corte africana. Sigue. Él sabe mucho. Se creció. La cual. Por eso es que Cristo lo libera. Por eso es que es hijo de Dios. Por eso es que... Escucha bien. El Señor no permitió que tú lo tuvieras para que te quedaras con Él. ¿Sabes por qué Dios permitió que estuviese contigo? Para luego liberarlo y usarlo para la liberación de otros. ¿Sabes? Esto fue un plan. Eso fue un plan de Dios. Eso fue un plan de Dios para poderlo destruir a ustedes. ¿Qué te parece? Entrega el territorio. Cuando un ejército conquista un terreno se apropia de Él. ¿Verdad que lo sabe? Aquí, amigo de Dios. Bueno, entrega el territorio a los hijos de Dios. Pero tengo que escuchar... Tu oración. Esto es lo último. Que tengo que orarme aquí. Hay que tener que escuchar mi oración en Dios. Tú tienes que escuchar mis órdenes. Tú escuchas mis órdenes, no mi oración. Y mis órdenes en el nombre de Cristo Jesús. Entrega el territorio. Sigue. Yo soy... No me voy a... Por qué no me pertinente. Pero obedezcan lo que estoy ordenando. Se van cuando terminen de obedecer. Y escucha, ya se llama Elías, Mr. Eduardo, venganza. Si no obedecen esto, van a sufrir mucho más. Porque ordeno en el nombre de Jesús que sean azotados. Mientras más duren, más azotados serán. Continúe. Y quiero que cuando terminen de hacerlo, lo dejen concierto. Sigue. Sigue. Sin retaliación, sin venganza para el pastor Daniel Pacheco. Sin retaliación para los creyentes, para la iglesia, para los pastores que están en este lugar. Es que hay pastor aquí en este lugar que no está haciendo lo que Dios... Eso no es problema tuyo. Deja que eso lo pobre en Cristo. Tú no eres Dios. Y tu autoridad no llega para eso. Eso se encarga a Cristo. La Biblia dice, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú para meterte con un criado ajeno? Ellos no te pertenecen indistintamente de su verdadero. Le pertenecen a Cristo Jesús. Y Cristo será el que le cobre. Pero tú no. Así que continúa. Si Dios te da el permiso a ti de que lo hagas, ya esa es otra cuestión. Pero mientras tanto, tú no te metes con él. Sigue. Hasta el último. Ninguno de los pastores. Ninguno de los creyentes. Yo también acepto tu propuesta. No te estoy proponiendo. No te estoy proponiendo. Te estoy ordenando. Saca a Elías de Monte Carmelo. Sácalo. Yo soy el rey. Yo soy el protagonista. Bonita. Dios muerto. Tú eres bien. Venganza. Elías. Ah, tú eres Elías. No, no, no. Tú eres el protagonista. ¿Por qué somos? Basta. De. Elías. Te falta. Todos los que tearon por palabras de bendición de Adriana. De Rosana. Si ellos nos buscan de alto tiempo. Yo voy a comparecer ante ellos. Y su hijo permanecerá tu padre. Sácalo. Lo que te digo. Te falta. Te del pecado. Por eso está. Perfecto. Eso es la ley. Pero la ley también dice que tú te vas en el nombre de Cristo. La ley dice que Él es libre en el nombre de Jesús. Y que tú no tienes que estar ahí. Porque ya Cristo lo lavó con su sangre. Porque ya toda maldición que te nacional terminó. ¿Verdad que lo sabes? Sí. Ok. Y entonces. ¿Ya hiciste todo lo que te ordené? No. Ok. Hácelo. Y digo a los ángeles. Escucha. Si sigas deteniendo el trinete. Tú estás ante un tribunal. Digo a los ángeles que te azoten. No hay problema porque en la Biblia dice que uno hará. El tiempo no te alcanza para sacarnos a todo. Ese es un engaño. Ese es un engaño. Sigue. Sigue. Los dos mil del galarenos se fueron en un momento. Deja tu engaño. Sigue. Sigue. Estás intentando engañar. Sigue. Continúa. Y vas a entregar este territorio. Ok. Entrega el territorio. Cuando un ejército conquista un terreno se apropia de él. ¿Verdad que lo sabe? Pero quiero a mi hijo de Dios. Bueno. Entrégale el territorio a los hijos de Dios. Pero tengo que escuchar. Tu oración. Esto es lo último. Que tengo que llorarme aquí. El que tienes que escuchar mi oración es Dios. Tú tienes que escuchar mis órdenes. Tú escuchas mis órdenes. No mi oración. Y mis órdenes. En el nombre de Cristo Jesús. Entrégale el territorio. Sigue. Yo soy mi sereno. Tu oración. Y me voy. Peor que tú. En el nombre de Jesús está. Tenía una comunión. Una comunicación con nosotros. Por eso las almas. Que no obedecen a Cristo. Él era. Era que. Determinado para llevársela. Y hacer participe con nosotros. En la tiniebla. Y el ávado. Escucha. Tú dijiste. Él tenía. Él era. Tiempo pasado. Ahora. Él es. Es. Hijo de Dios. Comprado a precio de sangre. Un ministro del Señor. Y es una nueva criatura. O sea que ya es tiempo pasado. Sigue ordenando lo que te dije. Ordenale a tus demonios. No fue. Una vez. Que partó con nosotros. Pero es necesario. Que lo deje. Ok. Me hago una pregunta. ¿Tú crees que si no hubiese hecho. Doscientos pactos. Son suficientes. Para el último. ¿Cuál es? Es el. Minario. Te pregunto. ¿Tú crees que hay algún pacto. Que sea superior al pacto de la cruz? Ah. ¿Verdad que no? No. Ok. Entonces los pactos están invalidados. Sí. Entonces. Ordena. Lo que te dije. Que se vaya. Dale la posición. Estoy en este momento. Para hacerle ver. Que soy real. Escucha. Nosotros no necesitamos la manifestación de un demonio. Para saber que ustedes existen. La palabra es suficiente para nosotros. Quien tienes tú que ver que es real. Es la iglesia de Cristo. Jesús que te tiene de esa manera. Tú tienes que ver que la iglesia. Tiene un poder real. Así que. Saca ahora. Saca la corte chamarrera. Vas a sacar a Nicanor. A Lino Valles. A Don Toribio. A los Juanes. A todos. Saca la corte chamarrera. Fuera. Diles que se vayan. Saca la corte chamarrera. Yo. Me voy. No, no, no. Sácalo primero. La corte chamarrera. Saca a Elías de Monte Carmelo. Sácalo. Yo soy el rey. Yo soy el protagonista. Bonita. Dios muerto. Tú eres bien. Venganza. Elías. Ah, tú eres Elías. Tú eres el protagonista. ¿Por qué? ¿Por qué somos? Basta. Venganza. Venganza. No te vas. Tú te quedas ahí hasta que yo te expulse. Venganza. Saca ahora la corte africana. Saca la corte malandra. Saca la corte africana. Sigue. Sigue. Él sabe mucho. Se creyó. La cual. Por eso es que Cristo lo libera. Por eso es que es Hijo de Dios. Por eso es que... Escucha bien. El Señor no permitió que tú lo tuvieras para que te quedaras con Él. ¿Sabes por qué Dios permitió que estuviese contigo? Para luego liberarlo y usarlo para la liberación de otro. ¿Sabes? Él estuvo por nosotros. Eso fue un plan de Dios. Eso fue un plan de Dios para poderlo destruir a ustedes. ¿Qué te parece? Le sirvieron a Dios ustedes. Lo entrenaron. Lo enseñaron. Y ahora pertenece al reino de los cielos. Saca ahora la corte celeste. A María se le estira por delante. Saca la corte celeste. Mira, venganza. Es ya lo que vas a hacer. Tú sabes que en este penal hay un plan. Para que los cristianos vivan indignamente. Para que hagan las obras que no tienen que hacer aquí. ¿Sabes eso? ¿Verdad que sí? Sí. Ok. Ese plan está destruido en el nombre de Jesús. Y todos los operativos en ese plan. Todos los cabezas incluidos en ese plan. Destruye ese. Y que le devuelvan la posición a los cristianos que tienen que merecer como hijos de Dios. ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste? Da la orden. Da la orden. Da la orden. Que les den la posición. Como hijos de Dios. No hay ayuda para ti. Si pides ayuda, el castigo será peor. Y los que vengan, serán tratados peor que tú. En el nombre de Jesús está. Él tenía una comunión. Una comunicación con nosotros. Por eso las almas que no obedecen a Cristo. Él era determinado para llevársela. Entonces ahora. Ya él se vive. Para la orden y gloria de Dios viviente. Fuera. Fuera. Este hombre es libre. Y el personísmo libre. Cristo lo compró. Cristo lo hizo ciudadano del reino de los cielos. Cristo murió por él en la cruz. Cristo le dio un nombre. Este hombre es libre. Fuera. Lo que quede. Fuera. Fuera. Continúe. Ahí está. Continúe. Fuera. 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 Desde los cueros cabelludos. Hasta los dedos de sus pies. Fuera. Fuera. así como otros, se van a ir, fuera ahí tiene el don de fuera, porque no va sigue 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 espera, espera, no me desaparto no queda nada de ustedes, no queda el de mayor rango es responsable sigue 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 lo que queda fuera lo que queda fuera de la central si, así es fuera fuera de la central fuera 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 fuera